Con 29 votos a favor y 12 en contra, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado decidió suspender temporalmente al magistrado José de Jesús Covarrubias, además de abrirle un procedimiento interno e iniciar una investigación para detectar probables casos de acoso en el interior del Poder Judicial. El Supremo Tribunal de Justicia hace eco, recibe esa denuncia y le da trámite, además de una notificación por parte del agente del Ministerio Público en el que solicita copias del expediente del señor magistrado, para integrar debidamente la carpeta de investigación. Con motivo de esto nos hacemos conocedores oficialmente de una conducta reprochable y que hay denuncias específicas contra ella. Así, la decisión que ya vieron, por mayoría se toma, es iniciar un procedimiento donde el procedimiento se inicia por la conducta del magistrado, pero también en una investigación. La investigación consiste en que tenemos varias compañeras, mujeres que trabajan en este edificio y entonces se les va a dar la oportunidad de que si ellas tienen la posibilidad de denunciar. El titular del Poder Judicial, Daniel Espinoza Licón, informó que se darán todas las facilidades al Ministerio Público que lleve el caso para integrar la carpeta de investigación por abuso sexual. En tanto, la suspensión está activa. El lugar que ocupa al frente de la Sala 5 estará ocupado por la magistrada Rosa María del Carmen Ortiz. Por cierto, el magistrado señalado de abuso sexual de una menor era el titular de la Comisión de Ética en el Poder Judicial y también había sustituido al expresidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, quien también fue separado de su cargo por irregularidades detectadas. Lo que se haga fuera de esta institución a título personal, pues se haga responsabilidad de cada uno. Si yo en mi oficina y en mi trabajo doy una cara, doy una forma de trabajar que me da un perfil específico para una comisión, pues eso es lo que se tomó en consideración para el Pleno para asignar comisiones. Al día de hoy quedará a cargo de una magistrada muy honorable, muy respetable, con una trayectoria intachable que es Rosa María del Carmen López Ortiz. Antes de determinar su suspensión temporal, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia le aprobó a José de Jesús Covarrubias una licencia por cinco días con goce de sueldo. Señal informativa, Henry Saldaña.